Y la Armada Nacional realiza patrullajes sobre el río Arauca para tener el control de las aguas internacionales. También realizan campañas sobre los pasos autorizados en la zona fronteriza. Los Infantes de Marina de la Armada Nacional en Arauca vienen realizando una serie de operativos en el río Arauca y el puente internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela. Bueno, la Armada Nacional continúa desarrollando operaciones fluviales en el río Arauca y como parte del Grupo Especial Migratorio, en coordinación con la Policía, el Ejército y las otras instituciones que hacen parte de este grupo, se han adelantado unos procedimientos y unos operativos para contribuir a mejorar la seguridad del municipio, especialmente en los sectores de Paso Canoas y el puente internacional. Según el comandante del puesto fluvial en Arauca, seguirán con los patrullajes, pero esperan contar con el apoyo de la comunidad. Vamos a continuar desarrollando nuestras actividades de control fluvial y esperamos poder contar con el apoyo de la ciudadanía, con lo relativo a las informaciones que nos puedan dar para seguir contribuyendo a mejorar la seguridad del municipio. La Armada Nacional cuenta con varias unidades para realizar el control fluvial en el río Arauca. Nosotros tenemos unas unidades destinadas para el control fluvial, tenemos un overcraft, tenemos unas lanchas y el personal para poder hacer la presencia como se está demandando, pues debemos estar disponiendo de diferente personal para estas actividades. Por el momento se realiza control de las diferentes embarcaciones en el río Arauca que diariamente navegan entre Venezuela y Colombia. Nosotros hemos estado haciendo actividades de control del tráfico, hemos estado haciendo actividades de perifoneo, invitando a los canoeros e informando a la población de cuáles son los pasos autorizados, de tal manera que podamos lograr que ellos, de manera voluntaria, acaten las instrucciones que se dan desde la administración municipal. También se realiza una campaña educativa por parte de la Infantería de Marina para darle a conocer cuáles son los pasos autorizados entre Colombia y Venezuela.